Fabiola, ábreme. Ya me dijo el portero que no está Francisco. Tenemos que hablar. No puedo abrir. No me digas que te encerró. No, 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 ¿cómo crees? Entonces, ¿qué pasa? Jorge está abajo. Le voy a decir que vayamos por un cerrajero. Ay, no, ¿qué le voy a decir? Estoy en consulta, rápido. ¿Qué se te ofrece? Andrea vino a verme. Y como no le pude abrir, fue por un cerrajero. No le habrás dicho que te dejé encerrada, ¿verdad? Ganas no me faltaron, pero no. A ver, ¿qué le digo? Véntale que dejaste las llaves en el coche. Voy para allá. Ahí está, amigo. ¿Ahora sí me puedes decir qué está pasando? ¿Por qué te encerró Francisco? No me encerró, no me encerró. No, no, no me acordaba que dejé las llaves en el coche y siempre cerramos por seguridad. No mientas, a ti te pasa algo. Juana me dijo ayer que no quería saber nada de Francisco, que ya ibas a divorciarte. ¿Y ahora estás aquí encerrada en su casa? ¿Qué pasa, Fabi? Confía en nosotros, estamos aquí para ayudarte. Perdón, mi amor. Cerré con llave y no me acuerdo cómo tenía las tuyas. No te preocupes, como no podía abrir, a Andrea se le ocurrió ir por un cerrajero. Muchas gracias. ¿Cuánto les debo? Nada. Mejor dinos cómo te enteraste que no tenía llaves para abrir. Porque cuando venía para acá, le marqué para ver si no se le ofrecía algo. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué pasa? ¿No me creen? No, yo no me creo nada de que seas tan buen marido. ¿Por qué no? Si Fabiola y yo estamos mejor que nunca. No sé por qué le dan tanta importancia al incidente. A cualquiera le puede pasar. Ya quedó claro, aquí no pasó nada. Dirás lo que quieras, pero a mí no me convences. Y de una vez te digo que después de esto, yo no voy a dejar de estar en contacto con mi hermana. Entiendo que ella pueda confiar en ti, pero yo no. Por favor. Ahora resulta que tú me vas a venir a dar clases de moral después de lo que hicieron. No, por ahí ni le muevas, que eso no tiene nada que ver. Si van a venir a mi casa a ponerse en ese plan, lo mejor es que se vayan.